La hojota, usuta o usuta, sandalias. Descripción. Sandalia de cuero de uso personal. Tiene una forma alargada con base plana con diseño para adulto, tiene un orificio en donde se afectó la puesta de un cuero regular para sujetar al dedo gordo. El talón tiene un protector con pasadores de color marrón. El cuero es de camélido por el olor y dureza. Tiene soguillas alrededor y por la parte superior para el amarre. Concepto. Las sandalias eran diferentes según los ambientes geográficos y grupos étnicos, hubo diferentes tipos de calzados. Se pueden generalizar en dos variedades, uno abierto como sandalia, donde los dedos están descubiertos y otro cerrado, similar a un mocacín. La hojota, usuta o usuta, es el término más conocido para denominar a las sandalias andinas y suele usarse como sinónimo. Las usutas tienen una suela de cuero o fibra vegetal de donde salen tres amarres, dos para el talón y uno que pasa entre el dedo gordo y el siguiente. En estos amarres se sujetan los cordeles de lana, cintas de cuero o de fibra vegetal que fijan el pie a la suela. Procedencia, Antabamba. Donado, por el ingeniero Ráner Osnigaño 1989, pieza original.